Las negras ambulancias andamos viajando por el mundo llevando como esta cultura palenquera. Palenque es un pedacito de África en Colombia. Todos somos negros. ¿Todito? Este es un porro al estilo palenquero y dice así. ¡Gracias! 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 ¡Suéltame! ¡Gonzano! ¡Lujo! ¡Festo! ¡Suéltalo! Lucharadios ... ... ... ... ... ¡Eso es un tabole! ¡Eso es un tabole! ¡Con ropa ligero! ¡Muéltelo! ¡Ah! ¡Ayola! 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 Gracias por ver el video.